Wings Wings Son las Wings Wings Son las Wings A nuestra energía Tendrán poder Fuerza y también Voluntad Ven mañana Y siempre serán las Wings Musa Flora Musa Así que es Wings Espera, espera, espera Guayarse De poder Y guayaré Así que es Wings Así que es Wings Así que es Wings Espera, espera, espera Me transformaré Y esta energía Y adonará el poder La fuerza y la voluntad De guayar Siempre Y siempre serán las Wings Wings Y 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